Todo termina en la vida Y hoy nuestro amor se acabó Todo termina en la vida Y hoy nuestro amor se acabó Pero nuestro amor se acabó Se lo llevó para siempre El viento de tu presión Se lo llevó para siempre El viento de tu presión Y ya no ves ni lloré, oí la puerta que fui, oí la puerta que fui, mañana la pierna saleré y nunca saldrás de mí. Hoy teje el viento de otoño que arrasa de madrugá, arrasa de madrugá. Hoy teje el viento de otoño que arrasa de madrugá, hoy teje el viento de otoño que arrasa de madrugá. Arrasa de madrugá y me dejaste la rosa de tu querer de soja, y me dejaste la rosa de tu querer de soja. Y ya no ves ni lloré, oí la puerta que fui, oí la puerta que fui, mañana la pierna saleré y nunca saldrás de mí. Arrasa de madrugá Y ya no ves ni lloré, oí la puerta que fui, oí la puerta que fui, oí la puerta que fui, mañana la pierna saleré y nunca saldrás de mí. Y ya no ves ni lloré, oí la puerta que fui, mañana la pierna saleré y nunca saldrás de mí. Arrasa de madrugá Y ya no ves ni lloré, oí la puerta que fui, oí la puerta que fui, mañana la pierna saleré y nunca saldrás de mí. Arrasa de madrugá Gracias.